Plataforma Multimedia Creativa Vorterix Bahía 99.1 Seguimos en Avemus por Vorterix Bahía 99.1 Vorterix Bahía.com Para los que están escuchando de cualquier parte del planeta como Marinetti que no sabemos dónde está Son 19.34 y ya lo tenemos en el estudio a Fermín Enrique Ramírez, ¿cómo andás Fermín? Bien, buenas tardes, buenas noches Bien, gracias por la invitación No, por favor, quedó pendiente del año pasado que corríamos apretando programas pero en más de una oportunidad lo mencionamos porque hemos hablado que para nosotros la Sonoteca Bahía es un museo es un museo virtual que trabaja con su patrimonio su colección patrimonial son obviamente desde lo intangible y lo inmaterial los sonidos y los unidos en territorio y desde Bahía así que era una deuda que teníamos que estuvieras acá con nosotros es el octavo museo de Bahía Luego vamos a estar hablando con Liliana que está por llegar sobre el proyecto conjunto de recuperar un poco el paseo de las aves en el museo en el vínculo este entre el Museo de Ciencias y la Sonoteca Pero vámonos a los inicios de la Sonoteca ¿Cómo arrancamos? ¿Cuándo arrancó la Sonoteca y demás? Bien, formalmente arrancó en 2012 barra 2013 en realidad arranca con las peripecias mías de adolescente las salidas a grabar al campo a grabar a grabar, viste con otros fines en aquel entonces yo salí a hacer capturas para hacer música para, digamos, resignificarlas desde otro lenguaje un lenguaje formal si se quiere Bien En 2012 nos conocimos con Liliana en contexto de un par de seminarios dos seminarios que dictaron Lucía Calián y Antonella Latini que son sociólogas de construcción de proyectos y bueno, ahí comenzamos a a coquetear con la idea de hacer un museo de la música ¿Sí? Con un par de amigos que habían hecho el seminario mío que eran amigos, compañeros de la Biblioteca Rivadavia que es el lugar donde trabajo Paola Santiñán y Gonzalo Faramiñan Un poco como espacio de convergencia de nuestros intereses ¿No? La bibliotecología la música el sonido la geografía Bueno, después eso fue mutando fue cambiando su forma pasó de ser un museo de la música a un museo del sonido algo mucho más amplio y después por diversas cuestiones nos dimos cuenta que la figura de museo no era posible en ese momento pero que también eso era algo positivo y que quizás trabajar con las herramientas digitales con esta cuestión de internet y de recuperar esa idea inicial que tuvo internet de espacio común para compartir y para crear conocimientos era como un buen norte como un buen objetivo entonces la plataforma fue lo que empezó digamos a cobrar vida lo que le, claro ahí fue finalmente llegó la Mirá que interesante así que a partir de un hobby de algo personal Sí conociste a Liliana y arrancaron con esto en realidad a Liliana la conocí sí en el marco de yo estoy terminando gestión cultural en Mar del Plata entonces cada vez que digamos encuentro la oportunidad de de anotarme una capacitación o cuestiones que tienen que ver con el campo cultural me anoto me incorporo estos seminarios de proyectos culturales me parecieron más que interesantes y bueno terminaron siendo la semilla de lo que es la sonoteca interesante genial y cuál fue la propuesta de hecho original como decías un poco de recuperar esos inicios de lo que fue la internet de lo que fue internet antes de estar la plataforma había una convocatoria para que la gente también tomara su sonido sigue estando esa convocatoria pero quiero decir inicialmente cuando empezamos a oír que se venía una sonoteca bahía era a través de eso ¿no? de esa convocatoria una convocatoria que está siempre presente porque un poco no bastante en realidad lo que nutre el proyecto es la coparticipación es un proyecto colaborativo y que se construye desde lo colectivo la idea también es que sea un espacio vinculante no un un arca contenedora como digo siempre de la totalidad de los sonidos porque eso es algo utópico distópico diría porque no es lo ideal en realidad sino un espacio vinculante para que la gente digamos llegue a otros contenidos a través de esas pequeñas muestras que hay bueno acá llegó casi es radio y casi que no nos podríamos haber enterado pero como también salimos en la web con video acaba de llegar Liliana Dascaño a sumarse a la charla ¿cómo está Liliana? bien bien me alegro bueno aquí estamos ahora 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 seguimos estábamos hablando con Fermín que nos contaba un poco de los inicios de la sonoteca y y de esta participación este lanzamiento desde la participación y que sigue siendo también el otro norte de el norte de la plataforma de que entre todos se pueda se pueda seguir construyendo y finalmente llegaron a la plataforma hoy hoy ¿cuántos sonidos tenemos alojados? yo lo estoy compartiendo ahora de la web parece que estoy disperso pero porque como somos menos estoy haciendo dos o tres cosas a la vez en el mapa hay cerca de 110 sonidos aproximadamente después hay una cuenta de difusión a través de la cual se pueden descargar para hacer un uso libre se descargan en forma gratuita y se puede hacer un uso libre la licencia es Creative Commons atribución compartir igual la 4.0 es lo más libre que hay inclusive se puede percibir rédito económico con esos sonidos los podés remixar y hacer música sin culpa tal cual a futuro la idea es construir un repositorio digital con un perfil más técnico para que se puedan descargar y trabajar de otro modo ya con fichas con metadata catalogados por Dublin Core de otro modo genial genial contanos esto y charlamos un poco en general de la convocatoria específica que sigue estando al día de hoy aquel oyente del programa de la radio que dice yo quiero mandar mi sonido bien bueno el proyecto de Zonoteca Bahía Blanca está abierto a recibir sonidos de los ciudadanos y ciudadanas pueden ser capturados con cualquier tipo de dispositivo un reproductor de mp3 un grabador de cinta una cámara de fotos un celular una cámara de video la idea es que envíen sonidos de la ciudad que consideren representativos de alguna actividad de algún lugar de alguna práctica que sean evocativos y que piensen que contribuyen a la identidad de Bahía Blanca yo hace poquito estoy muy contento porque aprovecho pero por supuesto fui a hacer una captura al mercado de Abasto y me encontré con un mundo recuperé una imagen de cuando me habían llevado mis padres desde muy pequeño mucho movimiento es un paisaje sonoro muy rico y bueno creo que eso es afectivamente es muy caro a muchas personas hay familias completas ahí interactuando todo el tiempo hay como una trama también de transacciones económicas tiene como muchas capas y muchos niveles de contenido digamos ahí estamos escuchando uno de los archivos sí, no me dicen que no sí, sí es Villamitre la hinchada de Villamitre ah, bien es que me llamó yo sabía era Villamitre tenía tenía que ser y la idea es que cualquiera pueda tomar desde un teléfono como dijiste recién el sonido que emite el AVE y te tiene que mandar también alguna foto alguna especificación no, para que estamos mezclando el AVE no, el ay, sí me fui sí, me fui me fui, perdón sí, me fui para aquel lado sí, perdón ya enganché con Liliana claro perdón, sí lo dejamos para después pero claro lo del AVE pero no es que el el sumar el sonido la persona que graba el sonido no lo sube directamente no al mapa no, no porque digamos no estamos con la infraestructura con la arquitectura como para filtrar y podrían subir cualquier cosa exacto está perfecto está perfecto entonces eso lo envían el sonido lo envían claro por un mail sí vía mail perfecto de todos modos en sonotecaballablanca.com está toda la información todo, 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 todo y ahí pueden ver esto también que contaba Fermín de cómo participar la plataforma es bien sistémica y se puede producir la entrada a partir de Twitter de Instagram vos podés llegar al proyecto desde distintos canales o distintas vías perfecto y cómo fue que empezaron a pensar en trabajar la sonoteca y el museo de ciencias Liliana bueno en realidad lo conozco ¿se escucha ahí? ¿sí? sí, sí lo conozco a Fermín en un curso de gestión cultural ¿no? sí y después de un tiempo bastante largo él me dijo que estaba comenzando a hacer esto de la sonoteca y a raíz de de un artículo que subieron en Facebook que eran unos megáfonos que fue ver la foto y pensar en Fermín se lo comento lo etiqueté bueno bueno y ahí nos volvimos a poner en contacto para ver si podíamos llevar a cabo en el parque de la ciudad ese mismo proyecto bueno finalmente no se pudo lograr o bueno no sabemos por ahí no todavía no todavía no era el momento pero me presenta el proyecto de utilizar los códigos QR como para hacer el sonido de algunos de los sonidos que tenemos en el Museo de Ciencias y entre esos sonidos bueno teníamos registrados las aves del antiguo paseo de aves que estaba completamente destruido en este momento perfecto porque ya estaba vamos vamos a hacer una pausa vamos a ahí está introducido el tema bien seguimos en Avemus 19.50 y vamos a charlar específicamente del paseo de aves que un poco nos venía contando Liliana que era un paseo que ya existía en el parque de la ciudad sí es un paseo que se hizo gracias al aporte del Banco Provincia un premio que se ganó con el proyecto ya cuando yo asumo la dirección del museo estaba sin funcionar son seis columnas con imágenes con láminas que tienen las imágenes de las aves y algo de información y tenían un pulsador que accionarlo al accionarlo escuchabas el sonido del ave eso no funcionaba tratamos de solucionarlo a ver cuál era la forma porque bueno todos los lugares que hemos preguntado nos decían que la tecnología ya era obsoleta totalmente y bueno y no habíamos encontrado la vuelta hasta que ya ahora totalmente destruidas las columnas prácticamente habíamos pensado en olvidarnos de que existía este paseo y bueno conversando con Fermín viendo el proyecto de hacer algo del sonido del museo más allá del sonido que pudiéramos hacer en la muestra le comento que tenemos estos sonidos registrados que eran sumamente interesantes y valiosos de rescatar sobre todo eso y bueno pensamos que el proyecto original se podía hacer en verdad en dos etapas más allá de lo que era registrar digitalmente toda esta información llevarlo a la realidad restaurar estas columnas y bueno y así comenzamos a armarlo la idea ahora es reemplazar las imágenes que había de las aves que eran dibujos por fotografías que son las mismas que subimos a la página web claro y bueno en eso estamos con diseñadores del instituto cultural realizando las láminas ya prontas a mandar a imprimir ya sabemos cuál va a ser la gráfica que los va a hacer va a preparar todas esas láminas que llevan un tratamiento especial o sea están preparadas como para resistir para estar al aire libre claro y lo que le agregamos en cada una de ellas es el código QR que entonces vos podés captar con el celular y te permite escuchar el sonido o sea reemplazamos lo que era el sistema de pulsadores por nuevas tecnologías exacto se adaptó las nuevas tecnologías y ahí en parte para adaptarlo aparece la sonoteca también alojando corríjame por las dudas pero alojando en esta plataforma de terceros que es SoundCloud claro que es un reproductor social a través del cual se puede no solo compartir sino también descargar para reutilizar en forma gratuita porque también tiene un poco que ver con esta idea de que los espacios abran las puertas a la participación de los usuarios y se conviertan en prosumidores exacto está genial y cuántos hace un rato cuando estábamos charlando ahora por ahí vuelve a sonar no es que hay un pajarito o que teníamos una se estaba rayando un disco porque en un momento sonaba medio así no sé qué pájaro es yo no soy un especialista ahí lo tenemos este es uno de los sonidos que está en el SoundCloud del paseo de aves y qué pájaro será ahí lo estamos viendo en la página ahí lo estamos viendo es un gorrión el gorrión gorrión claro los gorriones yo me acuerdo mi abuela me contaba que iban a comerse las uvas entre otros pajas ahí estamos viendo ahí estamos recorriendo el SoundCloud ahí tenemos una caminera ¿cuántos son? 48 48 sonidos genial está buenísimo está bueno porque en cada columna hay 8 ah 8 por columna ah genial y la plataforma de lectura del sistema del código QR te lleva también directamente a la página para que vos lo puedas escuchar o te hace una breve información acerca del AVE o eso va a estar el sonido el sonido el SoundCloud directo exacto pero después hay otros códigos que llevan al playlist perfecto y al perfil digital del museo en el cual a futuro se pueden incorporar audio guías de cada una de las salas exacto claro cuando entras a la página es donde tenés toda la información más allá de que cuando lo estás viendo en la lámina también está toda la misma información la fotografía también los créditos claro la fotografía esas fotografías que veíamos esas son las nuevas son las nuevas sí los dibujos que de quién eran no, no importa eran viejos no, no, no pasa nada pero había dibujos de esos pájaros no, iba a decir una pavada pero yo cuando lo vi por primera vez el proyecto lo digo no iba a decir lo digo me acordé de los hermanos Cuesta que no que acá ya me lo dijeron ya me lo dijeron me acordé de entrada digo siempre los pajaritos a mí me queda el recuerdo de ellos haciendo música después vamos a poner algo no es para Vorterix los hermanos Cuesta pero por ahí lo forzamos un poquito y entra Fabrina es muy joven y no sabe de qué estamos hablando a las dudas me quedo callada acá y los observo después lo vamos a decir bueno y cómo cómo sigue esta esta participación este trabajo conjunto de alguna manera con el empezar a generar audio guías claro surge nosotros contábamos con una revista algunos ejemplares de una revistita guía de aves que en su momento se había hecho con el mismo material que eran las láminas viejas y pensamos con Fermín primeramente en hacerlo en versión digital claro así que lo armamos lo estamos empezando a armar con el mismo texto pero incluyendo las fotografías las fotografías está bien después pensamos en agregarle un CD que tuviera los sonidos esto va todo de a poco hasta que finalmente logramos el aval la aprobación para hacer alguna tirada de ejemplares también impresos así que el proyecto enseguida captó la atención de las autoridades y en verdad es muy interesante reflotar esto poner en valor algo que es patrimonio y que por diferentes causas el tiempo el vandalismo propio de ese sector de la ciudad claro donde está instalado el museo bueno lo habían deteriorado pero en buena hora pudimos lograr sumando varias voluntades que se ponga en funcionamiento así que estamos muy contentos para cuando para cuando podrá estar ya prece se va a hacer una presentación imagino cuando ya esté el paseo específico en el parque de la ciudad funcionando se sabe una fecha no ah se sabe no se puede decir si se están mirando si se puede el 17 de julio bien domingo 17 de julio en el marco de las actividades propuestas por el World Listening Project que es un grupo un equipo de fonografistas en principio canadienses y después se fue sumando gente de todo el mundo que iniciaron esta semana mundial de la escucha si con un punto un cenit un punto cumbre que es el día mundial de la escucha en el cual se busca la revalorización del sonido bien no tanto como elemento documental sino como como elemento patrimonial ya claro claro en el marco de esa semana y con el tema anual de sonidos perdidos encontrados vamos a hacer un safari sonoro para encontrar esos sonidos en el museo de ciencias excelente 17 es vacaciones no claro forma parte de una de las actividades de vacaciones de invierno y también lo presentamos como parte de las actividades por el bicentenario de claro de nuestro país claro de la independencia genial si el tema el lema también cuadro perfectamente parecía que las cosas se iban dando así esto fue muy bueno como dominó claro muy bien que bueno bueno buenísimo voy a volver a repetir el por un lado la sonoteca vallablanca.com y ahí llegan y van a ver cantidad de documentación que hay y a la vez pueden acceder al mapa sonoro para poder escuchar los sonidos invitando también a participar con sus sonidos y si van a soundcloud barra museo de ciencias museo de ciencias ahí llegan al paseo de aves donde están estos 48 48 aves y sus sonidos con su imagen para reconocer hay más aves pregunto una pregunta pava hay más aves en la ciudad que por ahí faltarían si faltan algunas pero están representadas la mayoría bien bien buenísimo genial no digo por ahí pueden más trabajo si hay algunas que vienen ocasionalmente contactaremos a los biólogos ahí está ahí está no 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 está bien claro bueno las migraciones pasarán van de paso bueno muchísimas gracias por haber venido nosotros nos vamos ahora ya pegadito a la a la tanda y volvemos seguramente con Valerio Marinetti que vemos de qué lugar del planeta nos trae un informe su columna sobre museos plataforma multimedia creativa Vorterix Bahía 99.1 no 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 no